¿Sale del aire un programa emblemático del histórico noticiero CMI? ¿Qué pasó? El popular programa de entrevista de reconocido periodista Yamir Amat sale del aire y no se emitirá esta noche. No hubo un acuerdo con el grupo Prisa y lo mismo pasa con su informativa de televisión. Lo indica que el histórico noticiero de la televisión colombiana CMI, hoy conocido como Noticentro 1 CMI, no va más ya que no se ha llegado a ningún acuerdo entre esa casa periodística con el grupo de medios españoles Prisa que manejará la programación del canal 1 donde se emite ese informativo de televisión. El primer síntoma de que ese sería el destino del popular medio de comunicación es que desde la noche este martes 1 de octubre no se emitirá el programa Pregunta Yamir donde el decano de periodistas en Colombia Yamir Amat realizaba entrevistas. Según uno de los comunicadores que forma parte de ese medio de comunicación Carlos Ruiz, en su lugar se transmitirá un programa deportivo. Lo siento por él, por CMI, por mis compañeros y por la audiencia. Yamir es hasta hoy el entrevistador Mahon Tebu del Mundo, un maestro que cierra su sitio de entrevistas televisadas de más de 40 años. A partir de mañana en el espacio de 8 a 9 irá un programa que llamarán La Telepolémica, reveló en su cuenta oficial de la red social X. En la misma publicación también señaló que el programa matutino de la emisora Calacorradio, cuya propietario es Trisa, será transmitido por el mismo canal de televisión. Y no se conoce de ninguna decisión por parte de ese conglomerado acerca de lo que sucederá Con el histórico bioinformativo Queda pendiente el noticiero central CMI El contrato vigente terminará el 14 de noviembre. No hay información de Prisa ni SMI sobre si continuará el noticiero. Trino Aunque sigue en duda lo que ocurrirá con la emisión de ese medio de comunicación El periodista que ha trabajado por décadas junto con Amat dio desde ahora una sentida despedida. Como dice la canción, llorándome a elegir con un recuerdo en mi mente, el maestro Yami y CMI valen muchas lágrimas para mí. Hashtag CMI debe seguir, señaló Desde finales de agosto se conoció que ese noticiero concluirá sus transmisiones en noviembre de este año Luego de que la periodista Darcy Quint de la FM Radio conociera que a los empleados del noticiero los convocaron a una reunión donde se les comunicó la decisión Aunque inicialmente se dijo que el cierre de CMI se debía a problemas financieros El mismo resaltaró que no era a causa de una crisis económica de la empresa periodística que pongo a Amat Sino que dependía de una decisión del conglomerado de medios ibéricos Los contratantes de CMI informaron que terminarían anticipadamente el contrato en noviembre para permitir que el grupo Prisa acomode su programación Aseguró también el X Pero insistió que si se llegaba a dar una negociación con Prisa se esperaba que fuera acorde a lo que un medio de comunicación con ese reconocimiento requiere Si el grupo Prisa no está dispuesto a contratar un buen precio A CMI el noticiero saldría del canal Agregó entonces en esa publicación en la red social En todo caso el portal de noticias de economía Valor Analítica también confirmó esa información Y al tallón que se había iniciado el proceso de liquidación de los contratos de los trabajadores del medio Sin embargo, se mencionó que Prisa estaría considerando la posibilidad de adquirir noticentro 1 CMI Por su parte, el periódico Despertar destacó en esa ocasión que la salida del aire de CMI No ha sido confirmada oficialmente por su director y uno de sus fundadores Y a vida amada Con una traya en clorema de 60 años en el mes Comunicación 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 Comunicación